Hoy te presentamos las 5 razones de por qué el nuevo Tiggo 2 Pro Max es perfecto para ti. Número 1. Su diseño. Sorpréndete con su restyling moderno y elegante. Ahora con nueva parrilla frontal y ópticas traseras unidas. Llantas de aleación de 16 pulgadas, spoiler, barras en techo, espejos retrovisores eléctricos con señalizadores y sunroof. Número 2. Su confort. Su interior es vanguardista con detalles que te sorprenderán. Su volante forrado en cuero es regulable en altura. Asientos con tapiz de tela y eco cuero. Asiento trasero abatible 60-40. Luz de ambiente. Control de mando al volante. Control crucero y espejo retrovisor antirreflejo. Número 3. Su motor. 1.5 y su caja CVT le da una potencia de 114 HP. Sus modos de conducción eco y sport y además de suspensión tipo MacPherson para brindarte una mejor experiencia de conducción. Número 4. Su tecnología. Su panel de instrumento de 7 pulgadas y su gran pantalla de 10,25 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. 6 parlantes. Bluetooth. Cargador inalámbrico y puertos USB. Número 5. Su seguridad. Inmovilizador. 4 airbags. 2 laterales y 2 frontales. Sensor y cámara de estacionamiento. Control de estabilidad. Sistema de asistencia de arranque y descenso pendientes. Control de tracción. Parachoques con sistema de absorción de impactos. Y sistema ISOFIX. Donde quiera que vayas, la aventura comienza con el nuevo Cherry Pigo 2 Pro Max. Te esperamos en Cherry Luna Fitch y en BF.cl.